Hola gente de YouTube, estamos aquí con un nuevo video para el canal Esta vez sobre Mi primer video Sobre videojuegos, obviamente Porque la primera vez que estoy grabando videojuegos Así que, hoy Les vengo a traer sobre Puff Mi querido Puff Divertido, hermoso y de todo Así que, vamos A empezar con el video No tengo intro porque si no No Vamos a complicar No tenemos ¡Suscríbete! 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 que me da Jesucristo, para que esté gordito, eh, Jesucristo deja de tirarme cosas así basuras, Jesucristo no sabe lo que me gusta, en serio, narradura, en serio, me puede enviar por ejemplo un caballo o algo, no, no, tiene que venir una narradura, en serio, un disco, ay, hay de venir el disco de 7 a 5, de nuevo lo comió, para cometerme por ejemplo en Franky, Michael y de todo, no sé ni cómo estoy haciendo esto, pero bueno, no hago, no sé ni cómo no, me comí una cosa mala, no, Nelton, bueno, eh, vámonos a, ¿cuál? No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno gente, espero que les haya gustado mucho el video, si se pueden dejarme un like y suscribidos y chao chao. Ay, 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 qué video tan corto, cuf, yo no. Ay, 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 ay. Ay. Ay, 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 ay. Ay, ay.